este lugar es como el mejor secreto de patagonia diría yo todavía no es tan tan conocido esperen a ver este paisaje a mí me hace acordar tanto a canadá llegamos a la fresa hidroeléctrica aquí estamos en la bahía de los palos y creo que pueden ver por qué lleva ese nombre pueden plantar vides se dan bien acá en este clima en este terreno bueno amigos muy buenos días hemos llegado a casa ya we aquí en las afueras de trevelin hoy estamos visitando un viñedo y vamos a almorzar acá y también hacer una visita guiada el lugar es precioso estamos rodeados por montañas nevadas colores de otoño y si va a ser un lindo día lindo día y acá está samuelito con el dron cómo va samuelito muy bien muy bien sí sí ok ahí vamos a ponerlos del el viñedo no veo nada bueno amigos llegó el almuerzo tenemos una hermosa tabla de quesos queso azul pate grá creo que me dijeron ya me olvide este membrido tenemos nueces y frutos secos un perrito y también una ensalada de la huerta que se ve muy muy rica primer vino del día salud bueno voy a empezar con un poco de queso esta es una salsita de beterraga sí sí más por favor llegó el próximo plato amigos y sopa de verduras con semillitas de zapallo un poquito pate un plato perfecto para día del otoño espectacular amigos llegó el ñoqui un ñoqui rosado así que me parece que tiene beterraga como esa salsita que vino con los quesos y casero bien rico también tenía el gato aquí encima y estaba listo para subirse a la mesa y lanzarse dentro del plato así que le tuvimos que decir chaucito el gato bizcocho se llama pero muy simple perdón bizcocho y de postrecito y panqueque con dulce de leche y crema y crema desesperado por el postre por el panqueque qué linda tarde fue esa comimos tan tan rico y al final hicimos una visita guiada por el viñedo muy interesante porque originalmente la idea no era hacer un viñedo acá la familia compró el terreno y después de unos años vieron que otros viñedos empezaron a abrir en la zona y se dieron cuenta se pueden plantar vides se dan bien acá en este clima en este terreno y bueno ahora casa ya güey es la segunda bodega más sureña se dice en el mundo en el mundo la primera queda en sarmiento y así acabamos de hacer un paseo tienen todo tipo de vides hay chardonnay sauvignon blanc plantado malbec hay semillón o sea pino noir de todo un poco el lugar es precioso porque tenemos montañas de ambos lados estamos a sólo 12 kilómetros de chile de la frontera o sea estamos más cerca a chile que el pueblo de trebelín y así lo pasamos muy lindo el gato los perros una dulzura así que si se encuentran viajando por acá en trebelín vale la pena vengan a casa ya güey y también tienen casas para alquilar casas cabañitas ese tipo de de estilo así que tenemos que volver en octubre en octubre los tulipanes buenos días amigos buenos días amigos nueva comida nueva comida y hoy nos ha tocado un día de lluvia lo vio toda la noche toda la mañana ahora ha parado así que los vamos a llevar a un restaurante llamado el refugio es una pizzería la hemos comido ahí una vez la pizza napolitana que estuvo buenísima y hoy queremos ir a probar una creo que se llama pizza patagonia dicen que es una de las mejores pizzas distintos y así que vamos a comer pizza pizza samuel caminando rapidito caminando rapidito para llegar a la pizzería y ahora está bailando samuelito salud hoy nos pedimos unas cervecitas para disfrutar con la pizza la mía es una roja muy rica samuelito con la la stout la cerveza negra tu favorita muy rico salvo amigos aquí les presento la pizza que yo pedí con roquefort nueces apio nunca he probado una pizza así así que esto va a estar interesante miren eso leí en los comentarios alguien dijo que esto es una de las mejores pizzas que han probado así que bueno probemos algo nuevo ese fue un delicioso almuerzo el precio trece dólares por las dos cervezas y esa pizza que esta vez pedimos mitad y mitad qué tal te gustó me gusta mucho ya me pizza amigos ya salimos más que satisfechos no pudimos terminar todo así que tenemos pizza para la cena y muy recomendable nuestra segunda vez comiendo ahí y ricas pizzas bueno amigos muy buenas tardes hoy estamos haciendo un paseo por las afueras de trebelín hay varios lugares para visitar que se hace medio difícil sin tener un auto así que estamos pagando a un a un chofer a un remis una remisería para que nos lleve a pasear esta tarde y ahora hemos venido al parque nacional los alerces hay un punto de entrada futaleufu aquí al sur del parque al oeste de trebelín así que vamos a hacer un lindo recorrido por el parque varias paradas por aquí así que ahí tenemos el sendero y los llevamos a descubrir este hermoso lugar estamos yendo hacia el mirador los pozones a el sendero se divide en dos al mirador hacia la derecha sendero hacia la izquierda nosotros vamos hacia la derecha porque solo tenemos tiempo para eso esperen a ver este paisaje a mí me hace acordar tanto a canadá o sea las montañas rocadosas la provincia de alberta y columbia británica miren esto miren lo parecido que es bosque montaña rocosa y un hermoso río de un color esmeralda las montañas nevadas ahí al horizonte o sea esto este lugar es especial hemos estado en este parque varias veces pero nunca aquí en la sección de futaleufu así que esto es muy lindo amigos llegamos a la represa hidroeléctrica aquí en futaleufu tenemos un lindo viento acompañándonos pero las vistas desde este punto amigos montañas cubiertas de nieve el lago o la represa un hermoso color turquesa o sea me quedo sin palabras sin palabras en serio este paseo me está sorprendiendo a cada vuelta en cada parada bueno hemos llegado a nuestra próxima parada aquí dentro del parque estamos en la bahía de los palos y creo que pueden ver porque lleva ese nombre este lugar me estaban contando que cuando construyeron la represa muchos árboles quedaron bajo agua y también con el pasar de los años hay tormentas y ese tipo de cosas y con la corriente bueno los árboles troncos ramas todo termina acá en en la plaza y como pueden ver la gente que viene a visitar también ha construido como unos unos tipis así que se ve se ve lindo se ve mágico porque la madera que ha estado tantos años en el en el agua se vuelve blanca amigos cascada nanti fall ya nuestra siguiente parada hay un cerro de las sendero 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 y cascada mirador mirador y comida el scones ya fuimos a esa cabañita es una proveeduría y tenían scones con con pasos y con chocolate ya y agua sabrosada pero espera así que vamos a comer primero y de ahí caminamos qué rico Bueno, amigos, yo suelo estar en casa a esta hora. Una vez que oscurece, yo me pongo mis pijamas y se terminó el día. Pero hay algo que uno tiene, tiene que hacer cuando viene de visita a Trevelyn. Y eso es ver cómo se despierta el dragón rojo. Así que estamos enfrente de la oficina de turismo. Hay un dragón encima del edificio. Y aparentemente en unos 10 minutos se va a estar despertando y va a echar unas damas de su boca. Respira fuego. Y aparentemente el dragón rojo es el bueno y también hay un dragón blanco que es el malo. Hay toda una leyenda. Bueno, amigos, un día domingo acá en Trevelyn y hemos venido a almorzar a un restaurante. Se llama Los Troncos. Ya estuvimos acá varios años atrás durante nuestra primera visita. Y es un lugar que se especializa en parrilla, carne. Y hoy es día domingo y la costumbre es reunirse con amigos, con familia, a comer un rico asado. Como somos solo nosotros dos, venimos a un restaurante a comer un rico almuerzo. Así que carne, ensalada mixta, vino. Eso es el menú del día. El vinoli llegó hoy día. Elementos. Salud. ¿Cómo está ese mal beck, Samuelito? Muy bien. Es perfecto para el sábado, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces para el almuerzo pedimos la ensalada mixta que tiene un poquito de todo. Zanahoria, huevo, cebola, lechuga, tomate y beterraga. Y también acaba de llegar la carne. Pedimos parrilla para uno y también cordero. Y está ahí todo calentito todavía en la parrilla. Un montón de cortes. Eso es como carne para cuatro personas. Así que vamos a ver cómo comemos todo. Chorizo, morcilla, chinchulín y cuartero. Wow. Oh, la, la. Primero, chorizo. Chorichorri. Hoy, sin el pan. Sí. Sí. Tan más que esta. Mmm, muy jugoso. Porcilla. Me gusta mucho. Mmm, no existe en Canadá. Ajá. Chinchulín. Ya, es un corte que no se come. ¿A la? A ti te gusta. Y con juguito de limón también queda bien. famoso en Patagonia la especialidad todo es delicioso ese fue el almuerzo muy muy rico la cantidad de carne nos ganó no pudimos terminar todo fue demasiado para nosotros dos yo diría que eso es suficiente carne para tres o cuatro personas no sé las porciones a las que yo estoy acostumbrada pero todo muy muy rico buen servicio nosotros llegamos un poco temprano 12 12 15 y a mí me sorprendió que no había más gente en este restaurante porque es conocido es bueno y resulta que habíamos llegado temprano no más para la una y media ya no habían mesas disponibles así que un consejo para los que estén viajando en argentina si están yendo a un lugar un restaurante un café o un bar que es muy conocido lleguen temprano qué es lo que es lo que es lo que es la gente es lo que es lo que sea 2 2 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 13 13 14 15 15 16 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21 22 de galés mucho satisfecho estás muy satisfecho ya fuimos a nadie se come muy rico ahí lindas tortas aprecio 15 dólares 15 dólares aproximadamente 15 dólares muy bien y no pudimos terminar todo como pueden ver fue mucha torta para mañana dice yo no hay merienda exactamente así que si están entre velin lindo lugar también para aprender un poco sobre la historia de los galeses en la patagonia y lindo lugar también si les toca un día lluvioso un día frío para una linda casita de té coman algo rico y disfruten del lugar así que bueno nosotros ahora vamos a casa a descansar bueno amigos acabamos de terminar una hermosa estadía la verdad que lo pasamos tan tan lindo este lugar es como el mejor secreto de patagonia diría yo todavía no es tan tan conocido y ahora que estamos visitando en otoño durante temporada baja hay muy poca gente y se puede disfrutar todas las actividades en la naturaleza y parece como que uno tiene el lugar para uno mismo disfrutamos mucho el paseo que hicimos a los alerces el parque nacional los alerces y la represa también las cascadas del antifol y buenas comimos muy rico té galés asado pizza un poco de todo y el pueblo también es muy lindo es simpático es tranquilo es lindo salir a caminar disfrutar la plaza así que creo que vamos a estar de regreso la próxima visita tiene que ser en la primavera para poder ver los tulipanes o si no en diciembre me dicen para ver las peonías así que si no será nuestra última visita a trevelina nos ha gustado mucho y ya nos verán por estas partes nuevamente